¡Salón al Eje! Toda promesa hecha a Adonai se tenía que cumplir. Si hacemos promesas a las personas también hay que cumplirlas, ya que nuestro Dios es un Dios de verdad. No debemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Los israelitas hicieron una batalla contra los midianitas y los israelitas ganaron. Los midianitas era el pueblo que estaba gobernado por el rey Balak. Las tribus. De Rubén, Gad y media tribu de Manasés piden las tierras del este del Jordán como su porción de la tierra prometida, siendo estas tierras aptas para la cría de ganado. Ahora vamos con el pequeño resumen suela para allá. Masei. Que significa viajes. En esta para allá nos dice todos los viajes que hizo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. En esta para allá nos habla de todas las pruebas, las quejas del pueblo, los milagros, los viajes, etc. Todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Nos vemos en el próximo video de la paraya semanal. Los saludamos desde la congregación Camino a Casa. Yeshua viene. Jesús. El pueblo. Jesús. María. Yo. Jesús. María. Jesús.